La educación para un país es el motor del desarrollo y la educación debe ser construida a partir de la gente. Con el foro tenemos la oportunidad de que el país y que los diversos docentes puedan conocer el trabajo que se hace desde los territorios en todo Colombia. Es un lugar donde podemos compartir todos. Lo que hemos tratado de plantear en este foro de Bicentenario es un espacio de reflexión de todo el proceso de progreso que hemos tenido como nación en estos pasados 200 años. Es importante enseñar la historia de nuestro país porque alguien dijo que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Todos tenemos que buscar la manera de integrar un sistema que permita que esa construcción de historia, de ética y de ciudadanía sea la que le conviene al país. Es importante hablar de diversidad porque somos un país diverso. Hay muchos saberes todavía que todavía me han hecho nos falta aprender más para los niños como yo. Ser diverso, estar en una comunidad diversa en verdad te ayuda a crecer como persona. Si hacemos todo un proceso de pensamiento crítico realmente debemos iniciar por nosotros mismos sabiendo quiénes somos y así mismo poder reconocer al otro en su diversidad y desde la diversidad también poder construir nación. Mi papel primordial en esto es enseñarle a mis estudiantes que nos resientan la historia, que las cosas pasaron por algo y que tenemos que aprender a asumirla y crecer a partir de ahí. Es muy importante para Colombia, nos sale a todos los países, no solo acá sino a todos los países, la sorpresa que en Boyacá, cerquita a Tunja, por primera vez nos invitaron a los sordos. Nosotros nos sentimos contentísimos de poder participar hoy por primera vez en esta celebración. Bueno, a los profesores les recomiendo que sigan haciendo su labor como lo han hecho hasta ahora, que lo hagan con amor y que no se cansen de enseñar porque su labor es genial. Este tercer centenario yo sueño con una Colombia equitativa. Donde todos y todas somos sujetos. En 100 años me imagino una Colombia unidad. Una ciudad que aprenda a trabajar juntas. Un territorio bastante unificado y pacífico. Que todo el mundo tenga su oportunidad de estudiar. Una educación realmente con buen pensamiento. Lo que nosotros decimos, ¿sí? Suma yuñay, suma causay. Pensar bonito para vivir bonito. Causan camaya mientras vivamos. ¡Gracias!